lo vieron por las cámaras de seguridad que estaba buscando algo y bukele encontró su maleta llena de dinero este sería jonathan amilcar alias el despistado quien era de la 18s y se iba del país con una maleta llena de dinero que le pagaban los comerciantes este sujeto estaba muy nervioso ya que era la primera vez que viajaba en un avión y terminó confundiendo su maleta su actitud llamó la atención de los policías y al revisar las cámaras de seguridad vieron que había olvidado su maleta en el baño y de inmediato fueron a revisarla encontrando que estaba llena de dinero alias el despistado fue intervenido y le dijo que ya no formaba parte de la pandilla y se iba del país para empezar una nueva vida con el dinero que había ahorrado qué opinas tú crees en las palabras que dio este sujeto y que se le dé una segunda oportunidad